Especialmente a la gente que anda visteando, compadre, a la gente que ya anda borracha A la gente que mañana no va a chambear, compadrito Y ahí le enviamos pa' que se aviente un grito ¡Arriba los borrachos hoy ya! Le mando a todos los compadres de Banda El Palomito A toda la producción Y compadre los staff, saludos Le mando a todos los compañeros y saludos para el equipo de staff Le mando a El Palomito, producción, es ella ¡Bien, dale! Y arriba el corte, segundo ¡Epa, Jesús María! ¡Bien, rola de mis amigos! Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Lo sigo siendo el austero Muchos no volvían a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada De perdiz pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero va hacia el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Que en las escuelas del cerro No quiero que se me arriben Los que en las malas se fueron Van a hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ella me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Y lástima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó duras el alba Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la puedo arrancar Quiero llevar esta pena Y es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Las veras que me hacen garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el alumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Jefe de Nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que andábamos de padreros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha encantaba Se volcó y se anda ahogando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Llegaba peña sonriente A donde había un fantango Decía no soy valiente Y me la ando retratando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo Aquí en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña Soy Lucio Peña muchacho Y no he sabido rajarme Me gustan las goleaderas Las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Voy pa' la joven